Mi pollo si era rico, que sabor a me lao Mi pollo si era rico, que sabor a me lao Mi cara a mi mamá, de ojos me lao Sabes que estoy sufriendo, por favor venga a mi lado Mi pollo si era rico, que sabor a me lao Mi pollo si era rico, que sabor a me lao Que linda la mulata tuve, las trigueñas piel canela Que viven aquí en Caracas, por ella mi voz te espera Mi pollo si es rico, que sabor a me lao Mi pollo si era rico, que sabor a me lao Sabroso, sabroso me lao tuve, que sabor a me lao Tienes sabor a me lao, manito hastao, manito hastao mi me lao Tienes sabor a me lao, para que baile, para que goce, sabroso mi me lao mamá Tienes sabor a me lao, chingas 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 ching Música Sabroso, sabroso me lao mamá Tienes sabor a me lao Que rico mi pollo, mi pollo tumbao Tienes sabor a me lao Tienes sabor a me lao mamá Tienes sabor a me lao Manito estao, manito estao mi me lao mamá Tienes sabor a me lao Para que baile, para que goce Sabroso me tumbao, tu ves Tienes sabor a me lao Ven y baila Sabroso me tumbao, tu ves Tienes sabor a me lao Déjame que te cuente y meña Déjame que te diga la gloria Del ensueño evoca la memoria Del viejo puente, del rigo en la Alameda Salmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba dulzura y azul vaso de java Aroma de lisura que en el pelo llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Que se entremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente y meña Ay, déjame que te diga, morena Mis sentimientos A ver si así Despierta del sueño Del sueño que entretienes, morena Un pensamiento Al mirar De la lisura queda La flor de la canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura ¡Ahí nada! Voy bien y meña Déjame que yo te conté Oye y meña Déjame que yo te cante Déjame que te cuente y meña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río En la Alameda ¡Vamos! 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 De la Alameda ¡Vamos! 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 Mirado el corazón, por más que trajo yo mirarla, mirarla con él, no una razón, mi corazón atrasado, volvido y abandonado, abogado, si sabes, dime el amor, en tu amor, y que no lo puedo, no voy a cantar, corazón. No voy a cantar, corazón, mi 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 corazón